...como cada domingo comenzamos Testigos Hoy... ...dándoles la bienvenida, invitándoles a que se queden... ...con nosotros en un día en el que tienen... ...especial interés nuestros jóvenes y ya verán por qué... ...antes y como siempre, les dejamos con nuestro sumario, quédense. Andrés González, creador del programa TEI Tutoría Entre Iguales... ...nos informa sobre cómo trabajar desde el respeto, la empatía... ...y el compromiso en los centros educativos. Hoy conoceremos la labor que se realiza en torno a las parroquias... ...Nuestra Señora de la Candelaria y Blanca Paloma... ...situadas en una de las zonas más deprimidas de Sevilla. Hoy en nuestra entrevista tratamos un tema... ...que siempre tenemos presente en nuestro programa... ...porque va en relación a nuestros hijos... ...y también el tema de la educación... ...todo lo que sea para favorecerla, hay que apoyarlo y divulgarlo... ...como hoy lo hacemos con Andrés González... ...que él es psicólogo y creador del programa TEI... ...que es Tutoría Entre Iguales... ...de eso hablaremos después, porque antes... ...y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy bien, gracias. Bueno, antes de entrar en materia... ...para ponernos en situación, en qué momento podemos decir... ...que estamos en el tema de la educación y nuestros hijos... ...nos hacemos eco de cómo van, nos paramos con ellos a hablarlo... ...porque nuestro ritmo de vida realmente no nos invita. Sí, creo que no es un buen momento... ...pero desde la perspectiva de participación de la familia... ...o participación incluso de los centros educativos... ...pero también pienso que es un momento de crisis... ...entendida la crisis como una oportunidad. Creo que es un momento en que comenzamos a tener un cambio de mirada... ...en que lo importante de la educación no es el currículum... ...entendido como conocimientos cognitivos... ...sino que es un momento en que el protagonista de la educación... ...es la persona, creo que este cambio de mirada... ...y que creo que se hace ya no solamente en Andalucía... ...sino prácticamente en toda España... ...hay un cambio de mirada hacia una educación centrada en la persona... ...centrada en los alumnos... ...en que el currículum es una parte importante... ...pero solo una parte importante... ...hemos de tener la persona por encima de los procesos de aprendizaje... ...y creo que es un buen camino... ...y creo que es el momento en que se está produciendo el cambio... ...eso es una excelente oportunidad. Siempre la figura del maestro ha sido una figura importante... ...a nivel escolar incluso familiar... ...¿cree que hoy se desprestigia esta autoridad... ...que antes tenía por parte de los padres... ...valoramos el papel que tienen y lo que realmente significan? Sí, yo creo que los padres lo que hacen es una transmisión... ...de la situación que hay también a nivel social... ...creo que yo no sé si la autoridad... ...pero como mínimo el prestigio... ...chiz que debería de incluirse... ...en Finlandia dicen que un hijo es el tesoro que tenemos... ...y el tesoro donde más se tiene que cuidar es en educación... ...y es uno de los aspectos que es importante... ...seguramente una de las grandes deficiencias que tenemos como profesores... ...es el no reconocimiento social desde una perspectiva general... ...sobre la labor que se hace... ...y pienso que eso es muy importante... ...por ejemplo, cosa que no ocurre con medicina... ...el prestigio social que tiene en España medicina es importantísimo... ...ya está muy bien... ...deberíamos de estar en un cierto paralelismo... ...pero yo creo que estamos iniciando un camino que es importante... ...y que en los últimos, en los próximos cinco o seis años... ...creo que habrá aspectos en educación que cambiarán de forma significativa. Bueno, la verdad es que el panorama de hoy no es esperanzador... ...en cuanto a las cosas que están pasando... ...imagino que estas cosas que nos parecen invisibles... ...pero están presentes a nivel no solo de colegios... ...sino también de familias... ...es lo que hace que aparezca el TEI. Bueno, el TEI que es una tutoría entre iguales... ...que es un proceso, bueno en este caso... ...un programa de prevención de violencia y acoso escolar... ...que está orientado a la mejora de la convivencia... ...en los centros educativos. Una buena convivencia disminuye el conflicto... ...y una buena resolución de un conflicto... ...lo que disminuye es la violencia como una forma de resolución. El objetivo es tener una convivencia lo más sana posible... ...y el objetivo del TEI es... ...si tienes una buena convivencia... ...estás previniendo cualquier situación de violencia... ...que se produzca posteriormente. Nace a partir de la concienciación del sufrimiento... ...que tienen las personas que están excluidas... ...o que tienen aunque sea violencia de baja intensidad... ...como son los insultos, el Dumbo, el Cuatro Ojos... ...el Bola de Sebo... ...y que hace mucho daño, mucho más del daño que pensamos. Y eso en muchos casos forma parte del paisaje de los centros educativos... ...tanto de primaria y de secundaria. Hemos de tener en cuenta que independientemente de las estadísticas... ...de las fuentes estadísticas... ...tendríamos una situación que en secundaria las situaciones de acoso... ...están entre un 10-15% y en primaria entre un 12-16-18%. ...es más importante en primaria que en secundaria... ...y muchas veces no es visible. Lo primero que hemos de hacer es que se visibilice... ...por parte de los centros educativos, por parte de las familias... ...pero sobre todo por parte de los alumnos. ¿Cómo lo hacemos la mayor parte de las veces? Mediante la empatía. Los alumnos tienen que ser conscientes de que hay conductas... ...que estamos habituados y que hacen daño. Y ellos son conscientes de que hacen daño... ...pero casi nunca son conscientes de la cantidad de daño que hacen. Y esto es algo que hemos de trabajar. Hemos de trabajar con ellos porque, bueno, el TEI una de las cosas que demuestra... ...es que cuando un alumno sabe el daño que hace, comienza a modificar conductas. En el caso del TEI se trabaja mediante tutoría entre iguales. En primaria los alumnos de quinto son tutores emocionales de los de tercero. En secundaria los alumnos de tercero los son de primero. Y en infantil, que llevamos cinco años en proceso de desarrollo... ...los alumnos de cinco años tutorizan a los alumnos de tres. En el caso, impidientemente, de infantil, trabajamos básicamente... ...en el desarrollo de conductas saludables. No trabajamos desde la perspectiva de acoso. Pero sí trabajamos sobre aquellas conductas que hacen daño... ...aunque los alumnos muchas veces no saben que hacen daño. Y es la generación de conductas saludables que nos llevarán a una primaria... ...que no tengan estas situaciones que tenemos ahora y que hacen daño. Pero ¿cree usted, Andrés, que sabemos detectar estos momentos... ...estos primeros momentos que hacen daño y que pueden derivar en situaciones... ...realmente graves? Nosotros tenemos clarísimo que sí. Mire, actualmente todas las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura... ...pero todas tienen un protocolo de intervención en situaciones de acoso. Pero hay muy pocas comunidades, yo diría que casi ninguna, que tengan un programa... ...sobre prevención de violencia y de acoso escolar. Y digo prevención, porque los protocolos, que si no hubiera se tendrían que inventar... ...lo que hacen es intervenir sobre aquellas situaciones que se han producido de violencia. Cuando lo que debemos de hacer es intervenir para que no se produzcan. El TEI es uno de los programas que interviene trabajando básicamente valores y emociones... ...sobre la prevención de la violencia, sobre generar un buen nivel de convivencia... ...en los centros educativos, que eviten que se apliquen los protocolos. Y pensamos que es muy importante que existan los protocolos, pero es imprescindible... ...que existan programas de prevención para que hagamos precisamente la prevención... ...de esas situaciones, que si no lo hacemos llegarán a generar situaciones... ...de violencia sistemática o de acoso escolar. Bueno, ¿qué implica este proyecto? ¿A quiénes implica también? ¿Y dónde están presentes? ¿Dónde están? Pues mira, actualmente el programa TEI es el programa de mayor implementación... ...a nivel de España, más de diez veces que cualquier otro programa. Actualmente hay más de mil centros que lo desarrollan. En Andalucía hay básicamente centros en la provincia de Cádiz. Bueno, en Cádiz, en Jerez, algún centro en el puerto de Santa María y el Colegio San Agustín de Sevilla... ...que se desarrolla más o menos desde hace un año, que son los centros de referencia... ...pero a nivel estatal hay más de mil centros que lo desarrollan. Se ha hecho la formación de más de 36.000 profes y han pasado por el programa TEI más de un millón de alumnos. Es decir, que el próximo curso, en el 2017-18, en septiembre, comenzarán más de 200.000 alumnos nuevos... ...en el programa TEI, tanto en infantil como en primaria como secundaria. Es un programa que lleva funcionando unos 18 años y que, bueno, los resultados que tenemos hasta ahora... ...bueno, son excelentes. ¿Qué se debe saber, conocer y no perder de vista? Se debe saber, para trabajar la convivencia, que el trabajo sobre convivencia no es una... ...no es sólo una obligación del profesorado. Es una obligación de la comunidad educativa, en el que el profesorado, la dirección de los centros y la familia está implicada. Pero realmente, sobre todo en convivencia, quienes deben de ser los protagonistas son los alumnos. Esta es la nueva mirada. Hemos dejado que los alumnos se conviertan en protagonistas de su proceso evolutivo dentro de educación... ...pero, sobre todo, de la convivencia. Cuando a un alumno le das la responsabilidad y el compromiso de unas tareas, suele tener unos resultados impresionantes. Y como centros educativos, muchas veces nos da miedo darle estas responsabilidades. El programa TEI demuestra, después de 18 años de aplicación, que en el momento que a unos alumnos le das el protagonismo... ...ellos se convierten realmente en los verdaderos protagonistas de los procesos de prevención y de desarrollo de una convivencia saludable. Tutoría entre iguales, Andrés. Que no se quede sólo esto en un proyecto. Ojalá sea siempre una puerta para la esperanza. Pero ¿a quién invitamos? Sí, yo creo que es importante que cualquier centro o cualquier familia que tenga inquietud... ...sobre la convivencia en un centro educativo, que se mire el programa TEI y que después decida. Que vea cómo se estructura, cómo se desarrolla y que después haga un planteamiento a nivel de centro educativo... ...para ver si es una de las vías en las que considera oportuno trabajar. Creo que es importante conocer para tener capacidad de decisión después. Bueno, realmente merece la pena complicarse la vida y dejarse la piel en esto, Andrés. Bueno, para mí sí. Yo ya sé que a lo mejor es uno de mis problemas. Pero yo tengo tan claro que la intervención sobre una convivencia sana genera personas más satisfactorias y más felices. No me cabe ninguna duda. Y yo pienso... Hace poco hablaba con un filósofo precisamente de aquí de Andalucía que decía aquello que se llama el altruismo egoísta, que es aquellas acciones de ayuda que se producen y que no solamente te repercuten a la persona que ayuda, sino a ti mismo. Y él hablaba no de altruismo egoísta, sino de altruismo inteligente, que es cuando una acción satisface al otro o ayuda al otro, te refuerza a ti mismo y tiene repercusiones positivas a nivel social. Creo que lo importante es vivir en unos entornos que sean saludables. Y una de las metodologías, seguramente, junto a otras, es la implementación de un programa como el programa TEI. Aprovechamos para darle las gracias. Por supuesto, sabemos que está de paso, pero hoy se queda con nosotros. Gracias. Sí, sí. Gracias a vosotros. Olvido de lo creado, memoria del Creador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. En la vida moderna es muy complicado la práctica de la contemplación. Yo sé que estamos envueltos en la rutina, pero eso me conecta con las caricias de Dios. Es decir, para mí esa es la conexión. La rutina nos envuelve tanto que en la medida en que estemos conscientes de las caricias de Dios, eso es una manera también de contemplar. No hay que, para contemplar, a veces pensamos que nos tenemos que sentar cuatro horas en silencio. No, 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 no. Contemplar al Señor en lo pequeño, en lo sencillo, como te digo, me conecta con las caricias de Dios. Si soy capaz de reconocer cómo Dios llega a mí cotidianamente, estoy contemplando. Estoy entrando dentro de mí. Si veo cómo me afecta cada una de esas caricias, cómo me sana cada una de esas caricias, estoy contemplando. Estoy en presencia de Dios. Estoy entrando dentro de mi corazón y ahí haciendo comunión con Él. Eso es contemplación. Memoria del Creador. Atención a lo interior. Y estarse amando al amado. Y estarse amando al amado. A pesar de que me considero una persona carismática, creo en los carismas que Jesús les dejó a los apóstoles a través del Espíritu Santo, pero soy una persona también contemplativa. Y me gusta mucho entrar adentro. Y a través de los textos de San Juan de la Cruz, este texto de la canción, que es La Suma de Perfección, se llama. Y si se escucha bien, para él es como en esas cuatro líneas estaba resumida la perfección de la fe. Y te podría recomendar, Los Dichos de Luz y Amor es un libro, es un libro corto, es un libro precioso. Son como pequeñas, hay como pequeños poemas, pequeñas prosas, por eso se llaman Dichos de Luz y Amor. También, por supuesto, La Subida al Monte Carmelo, La Noche Oscura del Alma. Es decir, son textos preciosísimos de San Juan de la Cruz, de una poética y las poesías. Las poesías son preciosísimas, Llama de Amor Viva, El O Señor Dios Mío, que es de Los Dichos de Luz y Amor. Son textos muy, muy, muy hermosos. Y sobre todo, por la profundidad, la profundidad del Espíritu, que me lleva a mí a conectarme en lo más profundo con Dios, con la mística, con la contemplación, con el silencio. Nos acercamos en Sevilla, una de las zonas más desprimidas de España, la barriada de los pajaritos, que junto a Candelaria y Madre de Dios, han experimentado un deterioro creciente debido al abandono, la pobreza y la marginación que padecen. A pesar de estas circunstancias difíciles, muchas personas son capaces de encarar el día a día con esperanza. En torno a la vida de dos parroquias, Nuestra Señora de la Candelaria y la Blanca Paloma. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo, que les esperamos a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. Sean felices. Estamos en la zona llamada de los tres barrios, Madre de Dios, Candelaria, Blanca Paloma. Es una zona junto al Tamarguillo, dependiendo de cómo se vea, frente a Nervión y Ciudad Jardín. Aproximadamente estamos hablando de una barriada que comienza en los años 60, habitada por todas las personas que vienen de Aluvión a la capital a trabajar. Y además los primeros orígenes están precisamente en el patronato de las casas baratas, que son las que construyen estos pequeños edificios para los obreros que vienen a trabajar a la ciudad. La parroquia se construye al mismo tiempo que se construye toda la barriada. Ahora comienzan los padres blancos atendiéndolas, van a estar aquí casi todo el tiempo, el periodo de tiempo de existencia de la parroquia han estado ellos, incluso han tenido aquí el noviciado. Después de ellos vienen los orionistas y después de los orionistas ya se incorporará Pedro Paz Paz, que ha sido el párroco hasta hace unos meses, que nos hemos incorporado Fran y yo como un equipo pastoral atendiendo a la Blanca Paloma y la Candelaria. Después Blanca Paloma se hace a partir de esta parroquia por la cantidad de viviendas nuevas que se construyen. Y allí en la Blanca Paloma sí se encargarán los sacerdotes diocesanos hasta que llegaran los filipenses. Y después hemos vuelto a estar al servicio de la parroquia los sacerdotes diocesanos. Nosotros llevamos unos seis meses aproximadamente en el servicio pastoral de las dos comunidades parroquiales, que además están en proceso de fusión, porque así el señor arzobispo veía que se podía trabajar de una manera más comunitaria, más solidaria, puesto que las características son muy similares. Formamos un equipo de dos sacerdotes que intentamos trabajar conjuntamente en las dos parroquias. De tal manera que no está un sacerdote para una parroquia y otro para otra, sino los dos trabajamos en equipo e intentamos llevar todo al unísono. E intentamos hacer una unidad pastoral de todos los ámbitos pastorales que tiene una comunidad parroquial. Y las actividades que hacemos las hacemos siempre en común. Nuestra primera impresión en el recién llegado a la parroquia es encontrarnos una parroquia viva, una comunidad parroquial deseando de seguir evangelizando en medio del barrio. Es verdad que es una realidad pobre dentro del barrio, pero la comunidad parroquial, ciertamente, es una comunidad parroquial con mucha vida. La riqueza de la parroquia humanamente se traduce en que hay muchos grupos, tanto en Candelaria como en Blanca Paloma. Hay tres comunidades religiosas que han optado por vivir aquí en este barrio. Hay muchas fundaciones y asociaciones, como pues Seraes, que se dedica a los más jóvenes, con actividades extraescolares, tiene más de 400 alumnos. Fundación Candelaria, que se dedica más a los inmigrantes, de Sal, que se dedica a la actividad de la droga y otros proyectos que se van haciendo para que vayamos cubriendo esas necesidades que hacen falta. Los colegios, el colegio de la safra, de los jesuitas, que intenta también poner un cariz cristiano en la educación. Todo eso va multiplicando para hacer de esto otro tipo de barrio. Estamos aquí desde los años 60. Al principio de los 60 vinimos aquí, que es cuando se fundó el barrio, cuando se hizo la Candelaria, y el cardenal, bueno, Monreal es el que nos trajo. Nosotros desde un principio hemos estado viviendo allí en la parroquia, haciendo todo lo que sea con la parroquia, catequesis, de todo. Y seguimos ahora más limitadas porque somos menos, pero siempre estamos en contacto con la parroquia. Están haciendo un bien a todo el barrio, sean o no cristianos, sean o no católicos. Hay mucha gente aquí en el barrio que son musulmanes, que son de otras religiones y no se les hace de lado. Las hijas de Jesús estamos en Sevilla desde el año 59. Nuestro deseo era venir a las periferias de Sevilla. Y por fin, en el año 93, pues estamos en el barrio de Candelaria. Nuestra acción en el barrio está centrada en la parroquia. Y a través de la parroquia, pues actuamos en familias que tienen necesidad, a través de Cáritas, de las dos parroquias. Hay hermanas implicadas en las Cáritas de las dos parroquias. Después también Pastoral de la Salud, visitas enfermos, darle la comunión también. Y estar cerca de las familias que realmente sufren y que tienen cualquier problema de cualquier tipo. Las misioneras de la doctrina cristiana llegamos aquí a Los Pajaritos en agosto del 2011. Somos tres hermanas. Las tres nos dedicamos a la parroquia. Juani, por ejemplo, que no está jubilada, ella trabaja en un taller de las 3.000 viviendas. Aquí en la Blanca Paloma es la encargada del coro parroquial, la que lleva el coro, y está en el consejo parroquial. Loli tiene un taller de jabón con muchas mujeres. Y después también da corte y confesión en la Asociación de Sal. Y yo tengo un grupo de formación de mujeres en Blanca Paloma, pertenezco al consejo parroquial, y aquí en la Candelaria un grupo de confirmación de adultos. Otra de las realidades en torno a la parroquia es la Asociación de Sal. Somos una asociación dedicada a prevención de personas con problemas de droga y al tratamiento de los que ya lo tienen y trabajar con su familia. Aparte de eso, nosotros tenemos talleres con mujeres, con chavales que dejaron la escuela y ahora quieren retomar de nuevo para sacar la ESA. Y este año tenemos la novedad que es a través de online. La labor de Cáritas es fundamental porque es el corazón de la parroquia. Es la caridad que se traduce en la ayuda constante a los más pobres del barrio. Y ciertamente, sin los voluntarios de Cáritas, esa ayuda no se podría prestar. Y ayudamos a muchas familias, ya no solo económicamente, con la comida, sino con la promoción social y con el acompañamiento en muchas situaciones de pobreza que se les escapa. La tarea que tenemos, podemos dividirla, digamos, son tres aspectos en los que trabajamos. Por un lado, es la asistencia pura a las necesidades básicas. Por desgracia, aquí hay muchísima gente con un nivel de renta mínimo, incluso sin ingreso. Los servicios sociales son muy dificitarios en nuestra zona, entonces tenemos que entender las necesidades básicas como son alimentación, medicamentos, pago de suministros, ayudas en reparación de vivienda, un pago de alquileres, un pago de hipotecas. Es decir, un abrigo muy amplio de ayudas que últimamente suponen ya más de 120.000 euros. Gracias a la calidad de Ocesana, que es la que nos va suministrando ingresos, claro, para poder hacer frente a estos gastos. Una segunda línea de acción es lo que llamamos promoción, que consiste en intentar, junto con la gente, buscar formas en las que puede salir para adelante por su promedio. Sobre todo derivando a recursos y coordinando con recursos de formación, de empleo, sanitario, de forma que atajemos los problemas de fondo que tienen las familias. Y después una tercera fase, también muy importante, es la labor de denuncia. Y eso lo canalizamos sobre todo a través de una plataforma cívica, Tres Barrios Amates, una plataforma cívica que tenemos montada en el barrio entre varias entidades, en la que nosotros formamos parte activa y por la que tratamos de difundir un poco esto ante los medios de comunicación y también de apretarle a las administraciones para que pongan de su parte. Yo soy vecino del barrio, llevo 50 años viviendo aquí en el barrio de Los Pajaritos, vinculado aquí colaborando con la parroquia, llevo ya 10 años de archiveros. La parroquia es muy importante para el barrio. Aquí habrá más necesidades, menos necesidades, pero lo principal es que la gente pueda venir, sentirse a gusto en su casa, porque esto es la casa de todo el mundo, y estar orgulloso de tener su parroquia aquí en este barrio. La iniciación cristiana tiene que ser para nosotros algo fundamental, porque entra dentro del directorio y los planes pastorales. Y eso requiere una atención a los más pequeños, y requiere una atención a los padres de los más pequeños, y ese despertar religioso, y esa atención a toda la familia, que en definitiva el motivo de la primera comunión o de la confirmación es un motivo para que la familia vaya despertando el sentido religioso, que muchas veces, pues desgraciadamente, se ha ido alejando, porque se han ido alejando, pero no propio de este barrio, sino propio de la sociedad en general. Y entonces es una actividad muy importante, porque ahí es donde podemos llegar verdaderamente al núcleo de cada familia, y cambiando una familia y cristianizando una familia, poco a poco vamos cristianizando el barrio. Yo llegué a la parroquia cuando tenía 16 años, a través de una iniciativa, una actividad que necesitaba en mi vida, y a través del barrio, pues, entro en la parroquia. Y desde entonces estoy vinculada a ella, ahora mismo estoy llevando el archivo de la parroquia, participo también en Solidaridad Candelaria, y también estoy dando catequesis de niño. Nuestra fundación, la Fundación Solidaridad Candelaria, nace en el barrio de la Candelaria, en nuestra parroquia, del compromiso de un grupo de laicos, que estábamos sensibilizados con el aspecto misionero, que veíamos que era una realidad a cubrir dentro de nuestro barrio y de nuestra parroquia. Porque tenemos el convencimiento de que realmente tenemos muchas necesidades aquí, a las que también atendemos, pero que como iglesia debemos de llevar también un poco de nuestro servicio a los que están muy necesitados, más allá de nuestras fronteras. Ese fue el inicio de la fundación, fue un proyecto de cooperación con un hospital rural en Malawi, regido por unas religiosas malavianas, las Teresian Sisters, y desde ahí se creó un grupo de voluntariado que lleva a cabo la animación misionera de nuestra parroquia, proyectos de cooperación en Malawi, y también en un segundo momento, a lo largo del transcurso del tiempo, pues vimos como una necesidad prioritaria a la que atender en nuestro barrio la atención a los inmigrantes. Desde nuestra parroquia pensamos que debíamos tener un proyecto que fuera de acogida, de formación también para muchos de ellos, porque necesitan como prioridad aprender español, y también sobre todo un proyecto de convivencia para que se encontraran con gente con la que pudieran ser ciudadanos, vecinos, y con los que pudiéramos establecer lazos de fraternidad. Estos barrios salen siempre normalmente en los medios de comunicación por las malas noticias, por la droga, por la delincuencia, por la pobreza, y sin embargo nosotros hemos encontrado un barrio en donde hay gente que vive con toda la normalidad, que lleva su vida con su trabajo, eso no quita, pues que también haya la realidad de pobreza dura que se vive aquí en este barrio, pero también se vive con dignidad y con una tranquilidad absoluta. Lo que es cierto es que al final la sociedad como tal, el barrio, lo cambia el encuentro con Jesucristo. No unos buenos servicios sociales organizados, eso ayuda, colabora, pero es el encuentro con Jesucristo. Cuando la gente se encuentra con Jesucristo cambian las relaciones en el matrimonio, las relaciones con los hijos, la búsqueda de una cultura más profunda, la necesidad de progresar, de la limpieza, de la administración, de la economía, de la solidaridad, eso es el reino de Dios, lo llamamos nosotros, pero es cambiar la sociedad al fin y al cabo, poner a Cristo en medio. Y eso es lo que estamos intentando en todos los ámbitos. Gracias por ver el video.